¡Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español! Hoy con un nuevo video para el canal en el cual les hablaremos sobre 3 jugadores colombianos que tienen el potencial y que cumplen los requisitos para ser fichados por el Liverpool. Este video es cortesía de nuestros amigos de Twitter y de Facebook que hace unos días les preguntamos que jugadores de sus países les gustaría que llegasen al Liverpool de forma realista. Vamos a analizarlo por países, esta es la primera parte, hoy nos toca Colombia. Como siempre antes de comenzar recuerda suscribirte al canal, darle un like y compartir. También activa la campana de notificaciones para más información sobre más videos. El primer jugador de nuestra lista es Alfredo Morelos, el jugador de Independiente de Medellín que luego se fue a Islandia a probar suerte y que ha recalado en el Rangers de Escocia. Morelos es un jugador rápido, con buena definición, muy fuerte al choque y muy fuerte para pelear y hacer el pressing. Gerard lo tiene muy buena estima y lo ha alineado en muchos partidos en las competiciones locales e internacionales que ha jugado el Rangers. Morelos ha jugado 26 partidos en la Scottish Premier League, además de contribuir con 12 goles y 3 asistencias. Estamos hablando de un jugador joven de 23 años que tiene mucha polivalencia en el frente de ataque, tal y como le gusta a Jurgen Klopp y como deberían ser los delanteros de hoy en día. Morelos además es un jugador que empezará seguramente a tener más internacionalidades con la selección en Colombia y que probablemente sea titular en las próximas eliminatorias. Además, Morelos puede contribuir con su desgaste físico para poder dar rotación a la delantera que Jurgen Klopp desee tener en el equipo. El recorrido que ha tenido Morelos y la experiencia que ha tenido lo hacen un jugador bastante válido. Además es un jugador que solo cuesta 12 millones de euros, algo que en el mercado actual se valora mucho, ya que es un jugador con potencial que si se le exprime bien podría llegar a valer muchísimo más en unos cuantos años. 23 años es una edad ideal para llegar a la Premier League, coger experiencia y terminar de explotar. Si fuésemos miembros de la Secretaría Técnica daríamos nuestro visto bueno para su fichaje. El siguiente jugador de nuestra lista es Jorge Carrascal, un jugador de 22 años que actualmente milita en River Plate y que es una de las promesas y de las joyas de la cantera colombiana. Un jugador que ya ha sido internacional y que ha demostrado bastante. Felipe Coutinho al equipo le cuesta mucho el pase entre líneas y Carrascal podría ser un buen jugador para romper ese problema que tiene el Liverpool. Sin embargo Jurgen Klopp ha demostrado a lo largo de los años que es un técnico que le gusta mucho y que no renuncia a su estilo de juego. Lo puede mutar pero la base siempre es la misma. No dudamos que Jorge Carrascal sea un jugador con mucha técnica y que pueda llegar a ser muy grande en el futuro. Pero no encaja al 100% en lo que pide y lo que requiere el Liverpool a día de hoy. Además Carrascal es un jugador joven que quizás podría llegar antes a un fútbol como el portugués, como el francés para terminar de explotar y mejorar esas cosas que aún le faltan para llegar a la élite europea. El valor actual de Carrascal es de 3 millones de euros y si fuésemos miembros de la Secretaría no ficharíamos actualmente al jugador. Porque consideramos que aún no está listo para llegar al Liverpool. Y antes de continuar díganos ustedes si estos jugadores encajarían en el equipo o no. En el cajón de comentarios déjanos tu opinión. El primer jugador de nuestra lista no es otro que Davison Sánchez. Un jugador muy experimentado a pesar de sus 23 años. El colombiano ha jugado en el Ajax de Holanda en el cual llegó a alcanzar la final de la Europa League. Y también el Tottenham ha jugado la final de la Champions League. Ha participado en todas las eliminatorias de sus equipos con lo cual tiene vasta experiencia a pesar de su corta edad. Sánchez ha jugado 22 partidos esta temporada bajo los órdenes de José Mourinho y de Mauricio Pochettino. Un jugador con este tipo de experiencia, con esta juventud y con esa proyección vale actualmente 50 millones de euros. Nos gusta más el fichaje de Sánchez que no el fichaje de Koulibaly. Por poner un ejemplo, un jugador que ya sabe lo que es la Premier League, que tiene experiencia, que ha enfrentado a todos los delanteros de la Premier League y que ha rendido a buen nivel. Nos gusta más que experimentar con una potencial llegada de Koulibaly. Si bien es cierto, a día de hoy no necesitamos traer un central que le quite la posición a Joe Gómez, estaría bien tener un jugador que le pueda dar un reemplazo de calidad a nuestros centrales. Davidson Sánchez además de tener experiencia también es internacional con la selección Colombia y potencialmente será uno de los líderes de esa selección para las próximas eliminatorias. Sánchez es un jugador con gran proyección, que seguramente bajo las órdenes de Jurgen Klopp y acompañado de jugadores como Joel Matip o como Virgil van Dijk no haría más que crecer. Si fuésemos miembros de la Secretaría Técnica, daríamos el visto bueno a su llegada siempre y cuando el precio de 50 millones de euros se pueda rebajar en algo con una sesión o un intercambio de jugadores. Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo en el video del día de hoy. Recuerda dejarnos un comentario diciendo si hay algún otro jugador colombiano que deberíamos tener en cuenta en una potencial segunda parte de este video. Además, recuerda suscribirte al canal, darle un like y compartir. ¡Hasta luego!